Mala Hiela 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 Escapé, porque ya no más Escapé, porque ya no más Ya no más, ya no más Esto no va para nada La tuya son H La tuya, Nati Botero Porque ya no más Porque ya no más Porque ya no más Ya no más, ya no más Ya no más Si nos quisimos, si nos amamos Porque peleamos, porque nos odiamos Yo hasta el desayuno te llevaba a la cama A la cama te llevas a cada zorra que te llama Si nos quisimos, si nos amamos Porque peleamos, porque nos odiamos Yo que desde la casa te ayudaba a barrer Por una escoba con patas me dejaste de querer Si nos quisimos, si nos amamos Porque peleamos, porque nos odiamos Yo que fui tu media naranja mujer Pues salió medio agra y se echó a perder Si nos quisimos, si nos amamos Porque peleamos, porque nos odiamos Yo que entre Dios te curé amor eterno Por el amor de Dios que ha sido eterno este infierno Ay mala hiela Yo si te quiero, Polar Ay mala hiela Yo también te quiero, Para ayer Para ayer Adiós, amor, adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós Uy 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 Eh